La Corporación Municipal celebra hoy pleno ordinario del mes de julio las cuentas del Ayuntamiento, la modificación de la ordenanza de bicicletas para que los patines puedan circular por el carril bici y las propuestas de las medallas de la Virgen de la Palma son asuntos del orden del día. Un pleno denso, un pleno interesante con diversos asuntos de gran importancia como es la aprobación definitiva de la cuenta general de este Ayuntamiento o la presentación de la memoria anual por parte de la Secretaría General de la Memoria Anual del ejercicio 2021 son dos puntos bastante importantes a tratar. Asimismo, se verá la modificación del convenio de gestión que tiene este Ayuntamiento de la EDAR de Algeciras donde se va a modificar en ciertos aspectos de gran importancia. Una a la Sociedad Algecireña de Fomento, otra al Colegio Oficial de Graduados Sociales y una tercera a don Bernardo Martín Godoy, empresario importante y muy conocido en nuestra ciudad y que creemos que es merecedor de dicho galardón.